La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa blanquita tiene algo que me arranca el descontrol Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, dame una de azúcar Dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, dame dos de azúcar Dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, dame una de azúcar Dame dos de azúcar, dame dos de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena